cómo comenzar algo como esto que está aquí a mi izquierda son demasiadas líneas puntos de fuga perspectiva etcétera bien hace un par de vídeos les dejé un ejercicio con cubos para entender un poco más la perspectiva ahora vamos a continuar con ese ejercicio y lo vamos a plasmar aquí pero esta vez no lo vamos a hacer tan técnico va a ser un poco más pues a ojo quiero recalcar eso porque este vídeo está pensado para quienes estamos buscando ser un cómic somos más dibujan dibujantes un poco más pues no tan técnicos no tan arquitectónico no entonces no queremos estropear el flujo o la inspiración con tanto tecnicismo de trazar líneas etcétera más sin embargo si debemos estar conscientes de eso y para eso fue el ejercicio anterior que estuvimos trabajando ahora lo vamos a implementar bien en qué va a consistir vamos a enfocarnos en lugar de todo esto o este detalle puntos de fuga línea horizonte etcétera vamos a enfocarnos en una parte en particular en un pequeño cubo ejemplo esta área de aquí es lo que estoy viendo y vamos a analizar rápidamente dibujo tenemos líneas 100% verticales no hay una inclinación en las líneas número uno número dos esta línea que es en estas caras están fugando y está acá no está horizontal pareciera que sí pero también tiene una inclinación que quiere decir que como no tengo una línea horizontal sí y una vertical estoy trabajando a dos puntos de fuga esto es lo que me está diciendo eso ok si tuvieron una línea horizontal exactamente como aquí y una vertical estaríamos trabajando a un punto de fuga como quiero replicar algo similar a esto aquí voy a trabajar con dos puntos de fuga voy a enfocar en esta parte y voy a visualizar esto como si fuera un pequeño cubo siguiendo obviamente las líneas de fuga y ya tengo más o menos me están indicando aquí estoy aquí me está indicando hacia dónde se están jugando las líneas y va a ver un punto en el horizonte donde se van a intersectar por menos aquí en medio y por el otro lado tenemos estas líneas son paralelas que me están indicando hacia dónde va digamos que el otro punto de fuga muy técnico a lo mejor lo vimos en el otro vídeo pero nada más voy a imaginarme esto en mi cabeza voy a tratar de no trazar línea horizonte puntos de fuga nada más voy a ir trazando me gustó cómo se vio en rojo vamos a trabajar en rojo entonces tenemos un cubo más o menos si lo voy a trabajar en pequeño porque es mucho más fácil si dibujamos la escena completa por ejemplo aquí está cortada ya no sé qué hay más para acá y es más complicado el continuar con la proyección de las líneas entonces lo que voy a hacer es dibujar primero un cubo completo y a partir de este cubo voy a comenzar a extenderlo hacia los lados arriba abajo según me vaya según vaya necesitando no según me convenga entonces tenemos esta parte y veo que este cubo continúa proyectándose hasta el fondo está muy alejado línea vertical hasta aquí entonces nuestro cubo es un rectángulo ahora lo voy a extender más arriba a llegar pues al tope como está saliéndose la ilustración aquí la ventaja de eso es que aquí ya tengo como traje con un cubo este cubo que tiene tres ejes x y y z por así decirlo me está indicando la profundidad y digamos que las líneas de fuga hacia dónde van esto es una línea de fuga y esto es otra y yo continúo en mi mente con la proyección de las líneas por ejemplo de aquí yo sé que ésta debe continuar más o menos acercándose hacia esta línea en algún punto entonces voy a proyectar imaginariamente esa línea y mientras más suba la distorsión se va a ir marcando más esto lo vimos les recuerdo en el vídeo anterior igual de este lado hacia acá proyectar incluso me puedo salir voy a continuar y extendiendo digamos que esto es como un set estoy extendiendo el set por ejemplo aquí tiene totalmente horizontal pero digo esta línea 2 y hago esto para visualizar mucho esto tiendo hacerlo a visualizar en mi cabeza como es que viene el trazo estoy aquí es algo muy similar pero yo lo voy a hacer redondo pues porque porque si me gusta pero lo diferente soy necio y no quiero copiar amigos no sean necios o bien para inventarlo creo que es más divertido también de esa forma no pues nada más voy a agregar algunas líneas que me sirvan como para y agregando un poco más de detalle bien las líneas verticales que estén perfectas se ve más orgánico el trazo voy a extender mi set de abajo y vean comenzamos con un cubo un cubo estoy extendiendo mi set ahora voy a imaginar mi set de abajo y voy a imaginar nuestras líneas siguen extendiendo de acá mientras más me alejo más marcada va a ser la inclinación ya tenemos prácticamente todo este edificio y yo quisiera dar un un elemento como éste pues a ver imagino estas líneas puede replicarla aquí va a salir y ahora de acá trato de hacer varias líneas como que guías perfecto y ya conforme vamos avanzando bueno vamos a borrar lo que ya no sirve que nos pueda distraer un poco y vamos agregando detalles por ejemplo aquí un pequeño bisel bisel vamos a ir redondeando las finas que no que estas alguna manguera que esté saliendo de aquí abajo algún tubería por su tubería continúa aquí al ras creo que este dibujo trae como que muchos elementos no es perfecto por ejemplo tiende a dejar así indicaciones de mi por con un con una línea como punteada no o sea no no has líneas perfectas y eso es lo que le da ese acabado como que de en las las cosas están usadas no vamos a replicar eso y vean por ejemplo aquí trae unos soportes podemos agregar ese tipo de detalles van a hacer que nuestra ilustración vaya cubrando vida o chorreado está desgastado elemento ahí puedo enfatizar más la perspectiva si esto fuera como una teja de aluminio viendo el mismo patrón no tiene que ser exacto no tiene que continuar toda la línea tocar de esquina a esquina nada más como que indicado vamos a ir dando vuelta y conforme nos vamos alejando las líneas se van juntando más eso es muy importante por ejemplo yo quisiera hacer este mismo cubo este espacio que está aquí aquí sería más delgado acá más delgado lo vimos en el video anterior en el tutorial va por ejemplo podemos dejar una indicación hay un hueco que hay un techo aparte pues continúe ¿no? hacia acá adentro podría haber alguna puerta etcétera nada más estoy agregando elementos que puedan darme una sensación de escala y hablando de eso es muy importante eso que les comento por ejemplo si yo pongo aquí un gatito estamos haciendo aquí arriba a la izquierda perdón en la situación ese gatito la espalda está abierto este gatito me va a ayudar a mi cabeza a mi cerebro a entender cuál es la escala de la escena que podemos utilizar elementos que ya conocemos muy bien un gato una persona por ejemplo ladrillos también todos esos elementos digamos que tienen ya un tamaño establecido y le ayudan a nuestro cerebro a entender de qué tamaño son todas estas estructuras que estamos viendo por ejemplo en relación al gato digo bueno pues ya aquí un gatito puedo ir viendo como que varias indicaciones de que hay ladrillos aquí pero muy grandes otros por acá ya con los ladrillos y el gato es más fácil para mi cabeza decir ah ok más o menos esta es la escala de lo que estoy viendo y es mucho más fácil de entender a lo mejor aquí tenemos un personaje parado dramáticamente boceto por cruzado de brazos está viendo está viendo algo acá le está llamando la atención pegar más detalles se fijan que conforme voy cambiando aquí de aquí arriba las líneas apuntan hacia acá y acá apuntan hacia acá esto es porque la línea de horizonte está por aquí en medio entonces todo lo que esté arriba de la línea va a tender hacia arriba todo lo que esté hacia abajo de la línea va a tender a ir hacia abajo pero bueno eso ya lo vimos también en el otro video y lo mismo va a pasar con estas líneas de los ladrillos hay una distorsión la perspectiva la tubería y en cuestión de diseño por ejemplo yo lo dejaría con algunos elementos la mayor cantidad de detalle en el área donde me interesa la mayor parte de la acción esté ocurriendo podría ser aquí donde está el personaje poner algo más de detalle contraste aquí en áreas que se están alejando ya nada más puedo dejar algunas indicaciones de que hay edificios acá no muy detalladas para que nuestro ojo entienda que es lo que hay más detalle acá atrás pero no vayamos a sobresaturar la escena voy a continuar hacia abajo no quiero extenderme tanto pero creo que el objetivo del video se entiende comenzar con un cubo es mucho más fácil y a partir de aquí ya tenemos el cubo establecido sin darnos cuenta ya establecimos la perspectiva entonces tenemos establecidas las reglas del juego que son hacia donde van las líneas en el eje en la cara X en la cara Y y en la cara Z por decir ya tenemos establecido estas que vienen por decir líneas X siendo muy técnico otras líneas en Y vienen acá ya lo establecimos con el cubo entonces es mucho más fácil ir extendiendo todos los elementos porque ya ya sabemos hacia dónde van a ir y nada más es cuestión de ir proyectando y estar muy conscientes que va a haber un punto acá a lo mejor afuera de la escena donde esas líneas se van a tocar por eso es muy importante entender el concepto de la perspectiva que nos puede ayudar a poder trabajar de esta forma más orgánica no va a estar trazando exactamente una regla o buscando tanto trazo de líneas a la línea de horizonte al punto de fuga porque podría interrumpir nuestro flujo de trabajo y sobre todo nuestra creatividad buscamos que en esta etapa que digamos que de boceto podamos ir construyendo pero también mientras vamos construyendo vamos haciéndolo de forma correcta ya una vez que está establecido todo es mucho más fácil el poder digamos que corregir detalles aquí ya lo voy a hacer en negro para finalizar nada más voy a agregarle esta cara un valor en escala de gris para poder diferenciar más fácil la escena color más claro y esto es como el ejercicio básico del cubo las tres caras el cubo cada una con un valor diferente la cara izquierda la derecha y la superior cada una tienen un valor diferente y pues como estoy visualizando un cubo cada una tiene un valor diferente y esto le ayuda a nuestra cabeza poder entender forma por así decirlo volumétrica más fácil que es lo ocurriendo voy a continuar esto aquí ya nada más para terminar el video por lo pronto quiero aprovechar para que me dejen sus comentarios que les pareció este contenido si creen que fue de ayuda ya habían trabajado de esta forma les gustó no les gustó porque también me ayuda para poder determinar y continuar con este tipo de tutoriales o a lo mejor inclinarme hacia otra temática por lo pronto yo me despido soy Grecos y esto es The Geek Tower tu canal de dibujo o no la